El Partido Revolucionario Institucional registró a sus candidatos y candidatas a diputados locales por las vías de mayoría relativa y por representación proporcional. Entre los ausentes se encuentra Francisco Ayón, quien sería el candidato al Distrito 8, pero desistió y en su lugar fue registrado Ignacio Mesa, quien llevará la misma fórmula con Miriam Ladrón de Guevara. El candidato a la gubernatura de Jalisco por el PRI, Miguel Castro Reynoso, acompañó el registro de los candidatos a las diputaciones del Estado y evadió las preguntas sobre la decisión del exsecretario de Educación de no contender como diputado plurinominal. Habla Miguel Castro Reynoso, candidato a la gubernatura por Jalisco. Bueno, hay preguntas que no están en mis manos y en mi condición responder, porque cada quien finalmente es responsable de las determinaciones que toma. Lo que yo les puedo garantizar es que para mí es muy importante dejar en claro que el partido ha planteado en una lista propuestas de mujeres y de hombres comprometidos. Hay mucha gente que tiene un gran talento y una gran capacidad. Lamentablemente en estas listas no pueden ir todos los que nosotros desearíamos que pudieran ser parte de este listado, sobre todo lo que tiene que ver con la vía plurinominal. Por su parte, el presidente del PRI en el Estado, Héctor Pizano, señaló que no ha platicado con Francisco Ayón sobre los argumentos de no contender a la diputación, pero dijo que seguramente estará apoyando el proyecto del partido tricolor desde otra trinchera. Escuchemos a Héctor Pizano, presidente del PRI en Jalisco. Yo lo que tengo es a un compañero mío que había buscado ser candidato por el Distrito 8, donde se registró, participó en el proceso interno y logró la candidatura. Desgraciadamente el día de ayer deciden no llevar a cabo la culminación de su registro oficial ante el Instituto y es algo que desde luego lamentamos, pero bueno, acabamos de registrar a Ignacio Mestras, una persona con una gran capacidad de trabajo, que lo conocen en Guadalajara, que ya fue candidato, conoce el distrito y que esperamos que saque un excelente resultado junto con su compañera de fórmula, Miriam Ladrón de Guevara. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa, Henry Saldaña.